No, 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 no Ay, musica de flor Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo roco Y si ya no te veo Me miro al escudo y no lo creo No sabes lo que te deseo Déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Que lo hacemos Como repetimos Pero si me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Que tengo que conformarme Déjate llevar de mí Y yo que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero si me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando A recantar a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime que te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejara amarte Y tratarte Baby te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes como es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Que veas como es que vivimos Que lo hacemos Como repetimos Pero si me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni un aire amado Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto DJ 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 Gracias.